Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Aragón, soy un actor colombiano. Como actor tengo muchos motivos para votar por Luis Fernando Velasco. Si no hubiera sido por su intervención en el Senado, hoy en día no tendríamos la ley Fanny Mickey y no tendríamos una sociedad como actor y sociedad colombiana de gestión, que ha sido un factor muy importante en la recuperación de la dignidad de los actores en Colombia. Pero aparte de eso, como ciudadano, antes que actor, también le agradezco al senador Velasco haber promovido la ley de AVEAS Data, que es la que logra que los colombianos ya no estemos más en listas negras de data crédito por deberle 2 mil pesos a alguna compañía. Y también le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho para bajar los precios de la gasolina. De manera que este 9 de marzo voy a votar por el senador Velasco, el E10, y espero que ustedes también voten, que voten a conciencia y voten por la persona que más les guste y que crean que los puede representar mejor. Hasta luego.